de la República Dominicana de el ministro de Interior y Policía, mientras que en el consulado dominicano, en la Gran Manzana, fue colocado Jesús Vázquez Martínez, mejor conocido como Echu, actual ministro de Interior y Policía, mientras que Eligio Jaques, quien sirvió como cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, fue nombrado asesor de poder ejecutivo para asuntos agrícolas a título honorífico. Mantengan la sintonía con nosotros, 6 de la tarde y 9 de la noche, extendemos esta y otras informaciones a nivel de noticia interesante, para que ustedes sepan por dónde atraviesa el país en materia informativa. Bueno, ahora regresamos junto a ustedes, no te olvides que el 4 Conecta, un gusto haberles acompañado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!